Bueno, y la Policía Nacional ya identificó a Franklin Padilla Núñez como el hombre que provocó la muerte de Delsi Miguelina Yapur de 55 años. Francisco Medrano está en directo con nosotros desde la sede de la Policía Nacional. Adelante, Francisco. Gracias, buenas noches. Franklin Padilla Núñez, un ex-razo de la Fuerza Aérea Dominicana, es la persona que habría hecho el disparo que quitó la vida a la señora Delsi Miguelina Yapur Concepción en un hecho ocurrido en la mañana de este lunes en el ensanche Baristo Morales, en el Distrito Nacional. En una conferencia de prensa, la Policía Nacional informó que en la escena del crimen fue recolectado un casquillo calibre 40, el cual, al ser analizado por técnicos de la sesión de balística forense del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, determinaron que coinciden con sus características individuales con la pistola Malka Glo-KAR-336 ocupada al ex-razo de la Fuerza Aérea Franklin Padilla Núñez. Padilla Núñez, al ser cuestionado, manifestó que ciertamente en la mañana de hoy realizó un disparo con el arma descrita anteriormente a dos individuos que se desplazaban en una motocicleta por la calle Francisco Prat Ramírez luego de despojar a una joven de su cartera, pero indicó que jamás se imaginó que con el disparo hubiera alcanzado a la obscisa. Hasta el momento, hasta el momento, él no ha podido demostrar a los oficiales investigadores que tuviera el cargo del arma. Mientras tanto, vamos a continuar con la investigación. Si tiene algún cargo, él no lo ha presentado hasta ahora. ¿Pero estaba cargada con formularios? No, hasta ahora no. ¿Tiene un interior y policía que dicen del origen de Salma con la numeración que se detienen? Hasta donde hemos llegado con el proceso hasta ahora es ilegal. Hasta ahora. Pero además, el proyectil, al finalizar la tarde, el proyectil extraído por el Instituto de Ciencias Nacionales, de Ciencias Forense, el INACIF, coincide en sus características con los proyectiles que se colectaron al disparar el arma en el laboratorio. La Policía Nacional además informó que continúan las investigaciones para dar con el paradero de las dos personas que habrían robado la cartera en esta zona. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno nuevamente al set de noticias. Muchísimas gracias Francisco por este reporte.